Con la participación de autoridades del Ministerio de Salud, líderes comunitarios, estudiantes y pobladores en general, se llegó a cabo con gran éxito el lanzamiento departamental de la campaña nacional de vacunación en la cancha del Colegio Ingresa Chávez, ubicado en el municipio de Rivas. El objetivo de esta campaña nacional de vacunación es lograr la inmunización de nuestra población, la protección de nuestra población con las vacunas del programa de inmunizaciones. Y prevenir contra 14 enfermedades. Nosotros vamos a utilizar cuatro estrategias de vacunación, la vacunación en las unidades de salud, la vacunación escolar, la vacunación casa a casa y en los puestos fijos de vacunación. Las metas para aplicar en el departamento de Rivas son en vitamina A 15.953 dosis, en desparasitantes 49.083 dosis y la meta de vacunas es de 74.689 dosis. La campaña se estará desarrollando durante todo el mes de abril, con los días centrales el 20 y 21 de este mes. Yo siempre he pensado que la jornada de vacunación es importante porque previene muchas enfermedades, entre ellas podemos hablar que previene la poliomielitis, en este caso a mí me acaban de vacunar contra la neumonía, la del neumococo. Es importante porque bueno, yo ya soy una persona de 57 años, soy un adulto mayor y nosotros somos más propensos a percibir cualquier enfermedad peor ahorita que viene, digamos, el invierno. Pues sí, me siento alegre pues porque de ahí nuestro Daniel Ortega y nuestra Rosario Murillo pues los está apoyando para que todos tengamos una salud y no los vayamos a enfermar, porque ahorita la entrada de invierno todo el mundo se enferma, los zancudos, de todas clases pues de animalitos, uno se enferma. Y espero en Dios pues que todo se siga pues más y que todo, claro, que los proteja a todos, a los adultos, a los niños, a los viejitos y a todo. Y primeramente Dios pueda, se les llamaba a todas las personas mayores que también se pongan esta vacuna porque es bueno prevenir las enfermedades. Este esfuerzo continúa reflejando el compromiso del gobierno sandinista con la salud y bienestar de los nicaragüenses, asegurando un futuro más saludable para todos. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.